A 70 años de vigencia del reglamento que rige los mercados capitalinos, se actualizará y reformará sus lineamientos, en los que incluirán sanciones aún por definir para las autoridades y locatarios, con énfasis en el reforzamiento de los esquemas de protección civil, informó el secretario de Desarrollo Económico Local, Patlala Cavani. En entrevista con Notimex, estimó que en 15 días estará lista la propuesta actualizada del reglamento que fue decreto presidencial publicado en 1951 para el Mercado La Merced y sobre el cual trabaja con la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México para evitar incendios como los ocurridos en La Merced y San Cosme por sobrecargas eléctricas. Para lo anterior, comentó que los esquemas relacionados con protección civil se van a reforzar precisamente para que no vuelva a ocurrir este tipo de siniestros. Como parte de los cambios a dicho plan de protección, se impondrá que se cumpla lo establecido o se aplicarán sanciones por determinar, además de que los locatarios a través de comisiones especializadas y capacitadas en seguridad y desastres sean los responsables de cumplir lo estipulado. Por lo anterior, señaló que con las adecuaciones que se harán, ahora se va a vigilar su aplicación adecuada, como la no utilización de aparatos eléctricos ajenos al desempeño de la actividad comercial. Así como la no duplicidad de líneas eléctricas, ni colgarse de éstas para llevar energía a locales externos que acostumbran utilizar los propios locatarios y comercio ambulante, entre otros.